En nombre de la ley, lo declaro unidos en matrimonio. Acompáñense con su presencia para que tengan la alegría de elegirse cada día. La constancia de amarse hasta el final de la vida, el valor de perdonarse siempre, la paciencia de comenzar todos los días, la dicha de ser confidentes como amigos, la valentía de ser sinceros, el gozo de ser fieles por amor, la generosidad de abrir a todas las puertas de su corazón y de su hogar, y la felicidad de llegar juntos hasta el final del camino, habiendo comprobado y demostrado que el amor es posible. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!